¡Hola a todos! ¿Qué tal? Estamos aquí para grabar otro vídeo más y hoy estoy sola, me han dejado Cristian sola porque voy a hablar de la situación de un inmigrante y como él no es inmigrante y si soy yo la que viene de Brasil, pues voy a hablar yo. Hoy voy a hablar de cinco consejos para quien va a cambiar de país. Básicamente para quien ya ha decidido que va a cambiar de país o ya se ha cambiado de país, el primero consejo es cuánto a cuando llegas al país. Acabo de llegar, ¿qué hago? Conoce gente, conoce cosas, conoce lugares, conoce museos, conoce. La palabra conocer siempre y principalmente conoce cultura. Es muy importante cuando tú llegas a un país saber tonterías, como ¿a qué horas come? Fíjate, en Brasil se come a las 12, aquí se come a las 2. ¿A qué hora duerme normalmente? ¿Cuál es el horario laboral? ¿O qué días son festivos? Una cosa que me llama mucho la atención de Sevilla, de Sevilla básicamente, no de España, es que el horario laboral es bastante diferente del horario de Brasil. Aquí a las 9, normalmente cuando se termina una jornada normal, pues en Brasil no pasa, en Brasil a las 6. Entonces, todo eso de cuando tú llegas a un país, conoce cómo funciona, es muy importante. Es muy importante porque te hace sentir más a gusto, te hace conocer mejor cómo funcionan las costumbres de este país, entonces eso es muy importante. Punto 2. Es una nueva vida que empieza, y hay que de verdad empezar de cero, y hay que olvidar, digo, olvidar entre comillas, porque no estoy diciendo a nadie que olvide su familia, sus amigos, esas cosas, yo no olvidé a ninguna, pero es importante olvidar lo que tenías allí, su vida allí, para que puedas seguir una nueva vida, comenzar de cero. Como he bebido, y creo que es importante decir esto a la gente, para mí es un tema todavía delicado, pero bueno, voy a hablar con vosotros, porque nos siento ahí conectado. Yo he tenido un gran problema, que fue el de la línea entre antes y después. ¿Qué quiero decir? Yo no conseguía quitarme toda mi vida de Brasil. Sufría mucho por haber abandonado mi familia, por haber dejado mis amigos, tenía la sensación de que he traicionado todo lo que es mis padres invertieron en mí, su cariño, su amor, y yo de verdad primera digo, ¡eh, ea! Me voy a vivir en España. Tenía una dificultad muy grande para ser nuevos amigos, porque echaba de menos a mis antiguos amigos, y es importante saber que hay una línea de antes y después, que tú no puedes simplemente ir a otro país a vivir y querer seguir viviendo la vida que tenías en tu país de origen, ¿sabes? Yo, como un año después de estar viviendo en Sevilla, ya tuve un problema, una crisis depresiva. Llegué a buscar hasta auxilio en México, auxilio en México, Dios mío. Llegué a buscar ayuda de un médico, de un médico, no era nada grave, él ha dicho que no hacía falta acompañamiento con psiquiatra, con psicólogo, con nada, que yo simplemente tuviera un tiempo más para pensar en mí, y fue una charla y eso se resolvió. Pero hay mucha gente que sufre depresión a causa de esto, pues entonces, es muy delicado, hay que saber que cambiar de país es cambiar de vida, y eso es muy importante. Bueno, el tercero punto es el prejuicio. Dios mío, ¿cuánta gente me dijo, y si te sale un trabajo de cajera de mercado, ¿tú vas? Y yo, claro. Soy abogada de profesión, es verdad. Ahora mismo, en este exacto momento, estoy haciendo el doctorado incluso en derecho, pero si me hiciera falta, ahora que gracias a Dios tengo un trabajo que es de lo mío, ¿no? Entre comillas. Trabajo en la universidad, también he dado clases de portugués, ya no doy más, pero en su momento era lo que había salido, y es lo que he hecho, y si hubiera salido caja de supermercado, pues era lo que iba a ser. Es importante quitarse los perjuicios, ¿sabes? Tú puedes ser lo que sea en tu país de origen. Cuando llega a un país nuevo, hay que bajar un poco la cabeza, y hay que aceptar muchas cosas que a lo mejor tú en tu país no aceptarías por tener estudio tal, o por tener amigo en tal lugar. Aquí no eres nadie. Pues entonces, eso de que estudié ingeniería, yo no voy a barrer calle, o ¿qué vas a hacer? Entonces, no tener el trabajo de ingeniero en ese momento, ¿sabes? Porque tiene que homologar papeles, de todo. Entonces, de hecho, voy a hacer un vídeo específico para brasileños que quieran venir a estudiar en España, y eso lo haré en portugués, ¡ojo! Bueno, entonces es importante quitarse los prejuicios. Y si viene, vas a otro país, no trabajas y no estudias, también es muy importante que no tenga prejuicios para con la carrera, para con el estudio que vaya a hacer, no que, ¡ay, eso en mi país es diferente! Pensa, piensa, yo he venido de Brasil, y es verdad que el sistema educativo de España es mejor, no voy a decir que no. Pero, hay gente que viene de un país donde su sistema educativo es mejor y va a otro que peor, pues quítate los prejuicios, ¿sabes? Quítate la ropa de la máscara de prejuicios, porque eso te va a hacer con que sea más difícil la vida, ¿vale? Bueno, mi cuarto consejo es haga amigos. Haga todo lo que puedas de amigos, ¿sabes? Cuanto más gente está a tu alrededor, más tranquila, más fácil es el cambio de vida, ¿no? De país a otro. Conozca toda la gente que te pueda conocer. Te hagas un recogido de ciudad a ciudad para visitar a aquel amigo que te ha hecho porque yo he hecho ese recogido. Pero haga, rodéate de gente. Cuanto más gente tenga, más fácil va a ser una nueva vida. Va a pasar días en que te va a poner triste, va a poder, pudir, no, poderte, ¿no? La nostalgia, sí, poderte. La nostalgia, ¿nostalgia? No, nostalgia. Eso es nostalgia, ¿no? Nostalgia, ¿no? Nostalgia, ¿no? Bueno, por tener amigos hace con que eso sea más fácil, ¿sabes? Cuanto más amigos tenga, mejor. Dice, hay una frase que no sé exactamente cómo es perfecta, pero bueno, quiero decir, la mejor cosa es saber conservar los antiguos amigos y saber hacer nuevos. Cuanto más, mejor. Siempre manteniendo los antiguos, pero haciendo nuevos amigos. Eso, en los días tristes, ¿quién va a mantenerte? Yo es verdad que tuve bastante suerte con la familia que me tocó de mi marido, de mi pareja. Es una base increíble, increíble para todo, pero su familia aún más cuando se junta. Entonces, el hecho de que yo tenga pocos amigos aquí ha hecho con que sufriera, pero su familia me ha mantenido, ¿sabes? Yo sufro mucho. Yo tengo mucha dificultad en hacer amigos. Puedo contar en los dedos los amigos que tengo y muchas veces, yo qué sé, porque Cresceta trabajando o porque su familia vive en el pueblo y nosotros vivimos en la capital. Me siento sola porque tengo pocos amigos. Entonces, cuanto más amigos de una persona hace, menos esa sensación de soledad va a sentir. Y para terminar, antes que el video me haga muy largo, mi quinto consejo, y este también considero, si no, el más importante es, aprende a ser uno más. Aprende a ser uno más en el país de donde fuiste o a donde vas. Cuando empiezas a aprender a ser uno más, a sentirse de este país, empieza a sentirse en el hogar, en tu casa. Pues entonces ya no echa tanto de menos tu país de origen, ya no duele tanto, ya es algo más tranquilo de llevar, llevadero. Es más fácil. Cuando te sientes uno más. Yo no estoy hablando de papeles, de nacionalidades, o de dejar de olvidar tu pasado, tu gente, tus orígenes. Jamás. Yo no olvido mis orígenes por nada. Yo soy brasileña, hasta morrí. Pero, ya me siento en casa, ¿sabes? Yo no siento que tengo un hogar. Yo me siento española en el sentido de hogar. Y eso es muy importante, porque así, a sentirse en casa, tú no tienes la sensación de que, ay, ¿cuándo volveré a casa? O hay que dejar de mi casa, ¿no? Empieza a construir tu vida allí, y aquello pasa a ser para ti y tu hogar. Y eso es muy importante. Muy importante. Bueno, esos son mis consejos. Son rapiditos, porque el final del vídeo se hace muy largo y la gente no lo va a ver. Si tienes alguna sugerencia, o si quieres saber algo más de alguno de esos consejos, quieres charlar un poco, o si quieres saber algo diferente de lo que acabo de decir, pues escríbeme, escribir ahí en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, suscríbete al canal. Espero que de verdad el vídeo sea útil para las personas que son inmigrantes ahora mismo. Y tengo también algunos problemas que me han pasado, algunas anécdotas, y espero poder hacer un vídeo contando mi vida de inmigrante en España, de inmigrante sudamericana, que hay un montón. Eso es muy importante. Pero bueno, un beso muy grande y espero que me haya gustado. Hasta la próxima. Adiós. n n n n n n n n n ¡Suscríbete al canal!